La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Balmoral, presenta El Valor del Mes. El mundo necesita líderes que fomenten la empatía, la amabilidad y la creencia de que pueden contribuir a un mundo más humano y más feliz. La amabilidad y la empatía parecen ser características que tienen en común los buenos líderes. Dice un proverbio chino que, ser amable es ser invencible, y no podemos estar más de acuerdo. Anímate a introducir la amabilidad en tu día a día y notarás los cambios. Balmoral, el principio de muchas cosas buenas, forma parte de ellas.